Luego de varias horas de realizarse el encuentro con la alcaldesa Dibar en la municipalidad, junto a alcaldes de la provincia del Carche y dirigentes de la transportación, Andrea Escaco, habló de la falta de seriedad de un representante de la transportación de la provincia fronteriza durante las reuniones anteriores, a fin de conocer de manera integral el proceso de ordenamiento vehicular. Estuvo y abandonó la sala aun cuando yo le pedí que se quedara. Entonces, lamentablemente perdieron oportunidad ustedes. Ahora, estamos dándoles la oportunidad de eso retomar. Quiero que valoren lo que estamos haciendo, porque a veces se pensaría como que nosotros tenemos obligación A, cuando no es así. La única resolución, al parecer, hasta el momento fue la conformación de una mesa de negociación integrada por representantes de ambas provincias. En la mesa de negociación y lo discutiremos como gente de bien y no con alboroto, señores, porque igual si van a venir con alboroto yo suspendo la reunión y otras medidas son las que tomaremos. Entonces, lamentablemente, insisto, esta fase que ya pasó no estuvieron ustedes presentes. Vamos a retomar. Permítanos el día viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nos veremos aquí. Luego de este encuentro, inmediatamente Juan Manuel Mantilla, con representantes de la transportación de Inbabura, informó de la denuncia formal realizada frente a los hechos suscitados la mañana de este lunes. El uno, la toma del espacio público, la toma de las vías sin ninguna autorización. Y la segunda, el no cumplimiento, que también lo vamos a hacer vía administrativa, de los contratos de operación. El no cumplimiento de un servicio público, que es el servicio de transporte, por parte de algunos transportistas que tienen en su contrato de operación el destino Tulcán-Quito. Estamos sustentando que hay un informe técnico motivado de accidentabilidad, de circulación y flujo de circulación vehicular, que incide en el sector de la Cristóbal de Troya. Y en ese sentido se han tomado estas decisiones técnicas, legales, que beneficien a la población y a la ciudadanía en Bavuré. Finalmente, Armando Chulde, frente a estos acontecimientos, también interpondrá sus argumentos legales, lo precisó. Nosotros estaremos vigilantes y al pendiente de lo que nos toque hacer, pues prácticamente si es de hacer una acción de protección, porque también tenemos dos paradas establecidas por el Consejo Nacional de Tránsito en el 2004, y la verdad pues tendremos que ver ya a un abogado constitucionalista quien nos defienda todas estas temáticas del transporte interprovincial. Con cámaras de Edi Mafla, Enibarra, para TVN, canal Germán y Coahuamán.